Emocionado, ¿por qué? Porque se le está dando algo diferente a la gente, ¿no? Creo que el último guerrero de Atlantis traen problemas, Wagner y yo traemos problemas, pero ante todo, creo que entre Wagner y yo dejamos a un lado la rivalidad para darle espectáculo a la gente. Y señalo al último guerrero, ¿por qué? Pues yo creo que con Wagner yo no, pues no se va a hacer nada, siempre huye, 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 y pues yo siempre he dicho que las mejores máscaras que hay en la República Mexicana o en el pancracio de la lucha libre, es el último guerrero y doctor Wagner. Entonces, si Wagner quiere más tiempo, se le vamos a dar. La gente quiere esta pelea, quiere esta pelea y yo también la quiero. Yo creo que cualquier luchador del Consejo Mundial, no porque esté ahora aquí, pero hay que reconocerlos porque esa empresa los obliga a prepararse, a entrenar los obliga. Y aquí sí, sí, tú quieres enfrentarte a ellos, también tienes que prepararte, condición y todo. Yo en AAA estaba acostado, nomás, mira la panzota que tengo, nomás comiendo chetos ahí, bebiendo la tele y rascándome acá, huye, o sea, no me preocupaba nada ahí, huye. Espero que no se le olvide a la sombra, a ese niño, niño pendejo, niño mocoso. Te voy a enseñar a respetar a tus mayores, te voy a poner o quitar los pañales que traes y tomar unas nalgadas. No eres nadie, güey, no eres nadie. Yo creo que el último guerrero salen tres sombras de ahí, del último guerrero. El último guerrero sí es un verdadero luchadorazo. La sombra es un niño pendejo, malcriado.